La persistente lluvia ha embarrado el campo. Buenas noches amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reyler. Como es habitual, hoy nos acompaña Javier Fernández. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un partido de exhibición. Serán hoy los contrincantes. Ahora va a empezar el encuentro. Consigue escapar. ¡Gol! ¡Sí, señores! ¡Gol, gol, gol! ¡Ha tirado a reventar! Consigue así un gol relámpago. Bien, volvamos. ¡Qué entrada tan peligrosa! No se acaban de poner de acuerdo en la barrera. ¡Dios! ¡Qué corto! Dispondrá el gol del torno. El balón no ha tenido el brazo. Parece que saca el torno. Podría ser un jugado ensayado. ¡Ha contrado! ¡Jump! ¡Y Chuka! ¡Desteja con un patadón! ¡Y Chuka! ¡Desteja con un patadón! ¡Esto lleva peligro! ¡Esto lleva peligro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Intenta... ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Qué gol más impresionante! ¡Vuelve a tener ahora toda la presión! Volvamos a ver la jugada. Eso es jugar con inteligencia. ¡Aplausos! ¡Qué bien regatea! ¡Dispara! ¡Sacrán desde el banderín de torno! ¡Esta es su oportunidad! ¡Chuka! ¡Sólo quedan 10 minutos! ¡Aplausos! Ese es un buen cambio de juego. El primer tiempo acaba en este momento. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El resultado es uno a uno. Bien Javier, ¿qué opinión te merece lo que estás viendo? Me parece que están un poco lentos cuando salen al ataque. Pues muchas gracias por tu opinión. Veamos qué nos depara el segundo tiempo. Suena el simbato que da inicio al segundo tiempo. Y chuta. Y chuta. Fallen en los metros de oficina. ¡Jump! Chuta hacia arriba. Esta es su oportunidad. Le da de cabeza. Parece que lleva el balón cosido al pie. Ya han pasado 20 minutos. Y chuta. Se da saque de puerta. La pasa con la cabeza. Tuya, mía, mía, tuya. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Un auténtico gol de bandera! Se adelanta con este gol. Veamos de nuevo esta acción. Un disparo pan. Parece que se mueve el banquillo. Podría haber una sustitución. Señala la falta. Va a sacar a uno de los suplentes. Tienen que cerrar más los espacios. Saca de banda. Que sí, es falta. Ha caído en el fuera de juego Vuelven a estrellarse en la defensa Dispara, se le ha escapado de las manos Ha dudado Gol Un gol milagroso Sigue atacando sin piedad Veamos la jugada una vez más Llega y dispara Suena el silbato Se acabó el partido Ha sufrido mucho Entonces Javier ¿Qué me dices del partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición Sí, estoy de acuerdo Gracias por tus opiniones Y aquí ponemos punto final Les saluda Guillermo Reiler Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández Gracias Javier Gracias a ti Guillermo Saludos a todos los aficionados Hasta pronto Hasta pronto Yo después de la juventud Saludos a todos los aficionados